Hola, soy Brianda Carrasco, Miss Houston Latina 2017. Nací en Corpus Christi, pero soy de raíces mexicanas. Asistí a Texas Tech University y University of Houston Clare Lake, donde obtuve mi maestría en Psicología Industrial. Y eso me abrió las puertas a mi trabajo actual, que es directora de Seguridad Industrial para una compañía de Ingeniería Eléctrica. Algo que me encanta hacer en mi tiempo libre es ayudar a niños con discapacidades. La organización de Miss Houston Latina me ha dado la oportunidad de poder ayudar en diferentes organizaciones como Team Tivo Foundation, Big Little JC y Sire. Y eso es algo que siempre voy a agradecer. Todo esto para mí comenzó como un sueño, y ahora es una realidad. Y si yo puedo, tú puedes. ¡Gracias!